El jugador está abierto a las preguntas que queréis realizar. Bien, la verdad que hay un gran grupo, un grupo humano bueno y eso al final a la hora de trabajar se nota para bien. Ahora llevo dos días entrenando, poquito a poco encontrándome a mejor y como te he dicho antes lo importante es que hay un buen grupo y a la hora de la gente que viene nueva lo agradece. Además habías coincidido ya con Claudio Borragán, que también habría sido un motivo para que hayas recalado. Sí, sí, exacto. Es uno de los motivos. Me lo comentaron hace una semanita por el que hablé con ellos y la verdad que fue una opción muy buena. Me interesó mucho para poder venir y ayudar al equipo. ¿Qué puede ofrecer Fernando al mirante? Sobre todo trabajo, sacrificio y ayudar en todo lo que pueda para salir de la situación y hacer un final de temporada bonito. Conoce muy bien al míster. ¿Has podido hablar con él? ¿Qué te ha pedido para este equipo? Sinceramente no he hablado con él. Nos hemos saludado y tal y también es bueno que me trate como uno más y ya está. No quiero ni favoritismo ni nada. Yo simplemente vengo a trabajar y a ayudar al equipo. ¿Qué es un poco lo que más destacarías que te ha conocido para venir aquí? Bueno, pues como he dicho antes, la llamada del entrenador y eso es uno de los motivos. Es cierto que tenía alguna cosita para volver al extranjero, pero también la idea de poder quedarme en España en segunda ha sido otra de las opciones. ¿Qué te ha contado un poco del proyecto que tiene el mirandés en esta situación que está un poco renqueante? No, pues eso. Al final, cumplir el objetivo. Ayudar todo lo máximo posible que podamos para cumplir el objetivo. ¿Qué tal te encuentras a día de hoy? Y sobre todo físicamente, ¿no? A su juego de Grecia y a las varias meses próximas. Y Juan, bueno, ¿qué tal estás? Bien, la verdad que bien, porque sí es verdad que me quedé sin equipo por cosas que pasaron, pero no he dejado de entrenar. Está entrenando en Puerto Llano con el equipo, solitario. Y ahora, pues bueno, es cuestión de adaptarse lo antes posible, sobre todo a los compañeros y ya está. ¿Estás disponible ante Mallorca? Yo desde que pisé el campo estoy disponible. Eso ya será la decisión del entrenador y sobre todo a partir del día 2 creo que es llegar al transfer y los papeles. Bueno, soy un jugador medio centro de ida y vuelta, un medio centro que normalmente llega al área. Es más de, pues de, como digo yo, de segunda línea, pero también a la hora de defender pues me meto en tarea defensiva. A mí me has conseguido goles, ¿no? Sí. Es decir que tu paciencia goleadora también puede ser importante en el equipo. Sí, normalmente, y a ver si puedo conseguir alguno, en todas mis etapas anteriores he conseguido goles, sí. ¿Conoces la categoría que podemos analizar de esta segunda división? ¿Perdón? ¿Conoces la categoría que podemos analizar de esta segunda división? Pues la segunda división, como todos los años anteriores, está muy igualada. Es una categoría que ganas dos partidos y te metes en la parte de arriba, pero si te descuidas y no puntúas en ciertos partidos te metes abajo. Está todo muy igualado y ahora lo que hay que hacer es, en los próximos partidos, sumar los puntos para escalar posiciones. Has conocido la categoría años atrás. ¿Ha cambiado mucho ahora esta segunda división por respecto a la que...? Sí, para mí sí. Yo creo que la segunda, sí es cierto que siempre está igualada, pero creo que dos o tres años atrás cualquier equipo está arriba y cualquier equipo que en principio a priori suelen ser los gallitos de la categoría están abajo. O sea que la segunda división ahora mismo es muy competitiva.